Muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo. Como ya os dije, os iba a traer la partida que ganamos en el Twitch Rivals, que no contó, porque al parecer se metió gente, bueno, un par de dúos que no eran del torneo, porque algunos de los jugadores no estaban en modo desconectado y se les unieron a ellos. Y nada, os voy a enseñar más o menos el por qué hacíamos X cosa. Obviamente vais a ver lo que es el competitivo de verdad, lo que sería jugar en una lobby de profesionales, en lo que básicamente cualquiera que haya visto un poco de Battle Royale, ya sea Fortnite, APS, PUBG, sabéis que el competitivo es un modo muy lento de jugar en los Battle Royale. Es un modo que básicamente toda la acción sobre todo está al final del círculo, bueno, del círculo final, de la fase final del mapa, como lo queráis llamar. Y intentaré explicaros un poco qué vamos haciendo en cada momento y el por qué de las cosas. Porque obviamente aquí vais a ver que no se juega igual que en las públicas, porque es un modo totalmente distinto. Podéis aplicarlo en las públicas, podéis hacerlo, sí, pero sería muy aburrido. O sea, es que realmente el competitivo de los Battle Royale al principio y a mitad de game son muy aburridos, pero la verdad es que mola mucho de vez en cuando jugar contra los mejores jugadores de Europa o de vuestro país, etcétera, etcétera. Así que os voy a poner por aquí el vídeo y vamos a seguir hablándolo, ¿vale? Por aquí, por cierto, a ver, vamos a poner un poco desde atrás. Vale, espero que se escuche bien. Lo estoy mirando así un poco por encima en... ¿Va en la zona? Bueno, se me crasea. Perfecto, pues vamos a ver con otro programa, porque es que yo no lo entiendo qué me pasa con el... Con la mierda esta, tío, del... Del VLC, tío. Es que se me raya, tío. Se me puto raya. Película City mismo. Vamos, va. Vamos a darle. A ver la zona. Se escucha bien. ¡Uf! Escúchame, vamos pa... Uf, te dirías de ir aquí, tío. Vale, aquí, aquí. Incluso otra vez... Se me para, ¿vale? Aquí, obviamente, estamos jugando duos, ¿vale? ¿Qué pasa? Por mucho que haya un in-game líder, un IGL, el que suele decidir las tomas de decisión durante las partidas, in-game, también está bien tener en cuenta lo que piensa tu otro compañero. Bueno, ya sean duos, tríos o cuartetos. Obviamente, si tú eres el IGL, también puedes tener la información de tus compañeros para determinar qué puede ser, incluso... O, bueno, tener en cuenta la opinión de ellos para hacer una cosa u otra, ¿vale? Aquí yo, sobre todo, pregunto a Métod, que podríamos ir aquí o al otro lado, en caso de... A ver qué sé si nos viene bien. Sobre todo, al principio, nos viene bien el hecho de tomar banderas, porque como ya sabéis, todavía no hay unas reglas competitivas diseñadas. Y hay una... vamos, no hay límite de hacer banderas por rondas, que eso es un poco... What the fuck. Y, pues eso, al principio, lo que sobre todo hacemos es buscar las banderas. Que, ojo, peligroso, ¿eh? Peligroso porque en el Twitch Rival tuvimos dos veces el tema de los... De los contratos y nos ven... vamos, literalmente nos llevaba donde había gente campeando en altura y nos follaron. Las torres de aquí también podríamos ir, de nuevo. Donde prefieras. A mí me da igual. Donde prefieras, a mí me da igual. La cosa ahí está por el centro, ¿sabes? Claro, claro, por eso te digo, ¿sabes? Exactamente. También, lo que os digo, como la zona ya está revelada, el círculo, digamos, de la primera zona, lo suyo es intentar ir lo más centrado posible. ¿Por qué? Porque lo que intentas llegar siempre es... lo que intentas hacer es siempre llegar al final de la partida. Que es donde más se puntúa por top y donde más puedes matar rotando a la gente. Y menos movilidad vas a tener que hacer tú a la hora de rotar y menos posibilidades tienen de que la gente te mate rotando. Entonces, cuanto más centrado caigas en una privada, con profesionales o en un competitivo, mucho mejor. Porque vas a estar más centrado y vas a tener más posibilidades de llegar más lejos en cuanto a círculos finales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo creo que iría a la marca que te he hecho, la verdad. Y como veis, elegimos una zona muy, muy centrada. O sea, no sé si lo podéis ver. Pero elegimos una zona muy, muy centrada. Está por aquí el círculo. Y elegimos una zona muy, muy centrada que puede acabar tanto por Bonjar como por arriba en la zona de la nieve. Como incluso por promenade y hospital. O sea, hay muchas veces que ha pasado eso. Aquí obviamente también tenéis que tener mucho cuidado al saltar del avión. Porque os puede meter unos tiritos y os vais para el pozo, chavales. Aquí la gente... Ya os digo, ¿eh? A mí me dieron dos o tres partidas seguidas y me dejaron muy, muy tocado. Aquí obviamente tenéis que tener cuidado. Fijaros un poco en todo. Va a caer gente, pero yo. Va a caer gente, pero el nombre de nosotros. Tengo aquí uno. En caso de que escuchéis disparos, moveros y haciendo serpiente para que no os puedan dar, etcétera, etcétera. Fíjate, fíjate. Aquí el hijo de... Aquí el cabrón se da hasta la vuelta. O sea, eso no lo vais a ver en las públicas. O sea, nadie va a hacer un rechal en el aire mientras le disparas cuando tienes tú la altura. O sea, no tiene ningún sentido. Mirad mi vida. Al final me quedé casi... Mira, 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 mira. Uf, yo pensaba que me mataban aquí. Sí, espero que me matan. Aquí va a la izquierda uno que está llegando también por la casa. ¿Muero? No. Hay dos equipos ahí. ¿Tiene uno aquí abajo mía? Aquí le marco a Metos el enemigo, por si puede matarlo él, que está un poco más atrás mía. ¿Me matas? ¿Me matas? ¿Me metos? No, no, no. Ha escondido el pibe. ¿Dónde se ha metido? Ha metido en la casa. Está justo en la casa de la derecha. ¿Ha salido? ¿Ha salido para adentro? No tengo arma yo, ¿eh? Todavía. Pilla, pilla, pilla. Vale, tenemos para hacer bandera. Yo iría para bandera ya del tirio, ¿eh? Dejaba esto. Aquí, obviamente, podríamos incluso ser agresivos, intentar hacer la kill primera del principio, pero obviamente es arriesgarse y es un poco tontería. Porque, yo os digo, al ser un Battle Royale, lo que tiene es que es RNG totalmente, es random, ¿vale? En el sentido de que tú puedes caer, puedes coger un loot que es una puta mierda, y el otro jugador encontrar el mejor arma de los juegos, por ejemplo, una MAC 10 dorada del suelo, y nos revientas fácilmente. Por eso intentamos jugar lo más safe posible, hacer las cosas más lógicas posibles, y en este caso dijimos, vamos a ir a por la bandera, vamos a intentar asegurar cuál va a ser la siguiente zona y posicionarnos de cara a las rotaciones de la gente para poder matar. Sí, sí. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos a asegurar rápido. Cuanto antes sepamos la zona, mejor, tío. Así nos coloremos a esperar a matar rotando y listo. Tomar por Q, ¿sabes? Exactamente. Ha sido tú el de la puerta, ¿no? Sí. Tienes aquí un silencio mortal. Tengo, tengo, ya está. ¿Vale? Obviamente también es imprescindible decirle a tu compañero o compañeros todo lo que ves según vas avanzando. No he visto a la gente por estoraje ni... Vamos, por aeropuerto 100%. En este caso lo que le digo yo también, que no había visto a gente caer en las zonas de Bonjar, aeropuerto o tal, y que también todo lo que veas por el suelo se lo dices, en caso de que no tenga a él. Porque tú a lo mejor no preguntas y le dices, oye, ¿tienes tal? ¿Tienes tal? Y a lo mejor él no lo tiene. Por eso es muy importante darle información de todo lo que vas viendo en caso de que, yo sé, tu compañero no lo tenga. En el aeropuerto creo que ha caído gente porque hay un helicóptero allí. En Bonjar caíon dos. ¿Coges el esto tú? Sí. El camión, ojito, muy importante en las privadas, chavales. Muy, muy importante. ¿Hay trofi? Y el trofi mucho más importante todavía. Vale, ahora lo cojo yo, si quieres. Vale, fuerza vulnerante. Tengo dinero casi, ¿eh? Ya. Aquí lo que intentamos buscar, sobre todo al principio, es el dinero. Sobre todo para poder ya tener las clases y estar preparados en caso de una fight. ¿Coche? A ver, mira, que altitud. Aquí intento piquearle con el card. Sí, cuela, cuela. Han abierto caja enfrente nuestro, tú, aquí. ¿En serio? ¿Han pedido caja? Sí. ¿Compramos caja nosotros? Sí. Bueno, pero tenemos que irnos para otro lado. Datos de reconocimiento. Márcame, márcame. ¿Entiendas? Vámonos, vámonos, vámonos para izquierda. Han comprado caja justo donde íbamos a comprar y decidimos ir a la otra marca. Podemos incluso ir al tren. ¿A la derecha, dices? Sí, 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 a la derecha. Aquí enfrente había gente en el coche. Tenemos que comprar las cajas ahí. Han abierto caja en izquierda también. ¿Aquí no? Sí. Vale. Confirmo dónde han abierto caja también para pillar información. O sea, para pillar información. No, 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 no. Hostia, la caja, tío. Por cierto, iba con Max Galil y Metos iba con DMR Mac. Sí. Ve a ver si aquí... Esto era postparte, o sea, estaba jugando con la DMR nerfeada y obviamente no iba nada mal. O sea, ya os dije que aunque haya nerfeado la DMR, de media distancia sigue estando de lo mejor que hay, básicamente. Vaya. Lo que pasa es que se vio muchas Galil, muchas Max y muchas DMRs. Y algunos que otros llevaban el CAR con FFAR o CAR con otras armas y tampoco es mal combo. Lo bueno es que ahora está muy abierto el tema del meta y se pueden utilizar muchas armas. Hay que pillar más placas. Aquí buscamos dinero para tener UAV, pillar información del mapa. Si hay gente que ya se ha pillado fantasma o no. Sinceramente no me parece mala zona, ¿eh? Para pillar. Han revivido ahí enfrente. Aquí yo ya estaba diciendo que esta zona podría cerrar perfectamente por como estaba cerrando ya el primer círculo. Eso es lo que iba a decir yo. Parece que no, pero por ejemplo en Apex también los profesionales ya de tanto jugar, como sabéis los círculos por así decirlo, tienen un patrón, o sea, tienen una posibilidad de que salga en una zona u otra. Y obviamente yo ya de tanto jugar me puedo hacer una idea de dónde puede llegar a cerrar la zona. O sea, por eso dije que no era mala zona. Y después vais a ver en el final que tampoco estaba muy equivocado. ¿Dinero? Tengo dinero, tengo dinero para UAV. Bonjar hay gente 100%. Y aquí acaban de revivir. Igualmente te digo, ¿eh? No creo que tengamos mala zona de cara al final, porque es que... Podría cerrar, ¿eh? Sí, podríamos esperar aquí para la siguiente zona. Si quieres tírate uno a UAV. Te dejo aquí el dinero, te dejo aquí el dinero. Pero no me parecería mala zona ahora mismo, la verdad. Yo tengo cuenta que estamos en el centro del centro y... Exactamente. Estamos en el centro del centro de la siguiente zona. Sí, vamos a ver qué hay por aquí, ¿no? A lo mejor hay gente en estoraje o gente... Y pinta que va a seguir cerrando, o sea... Parece que va a seguir cerrando para la misma zona. Está metido en un... En un barajer. Sí, 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 sí. Es el que ha caído de antes. Aquí decidimos ser un poco agresivos, intentar matarlos, ya que uno es de Gulag y el otro, pues a lo mejor sí que tiene armas, pero... Dos para uno, digamos, en... En cuanto a equilibrio de armas, está bastante bien. Intentamos ser un poco agresivos aquí. Que obviamente hay otro dúo. Son dos, son dos, son dos, son dos, es otro dúo. Abatido uno, abatido uno, abatido uno. Y aquí me dispara el otro dúo del otro dúo. Me disparan dos dúos a la vez. Aquí matamos a Legendary y a Mini Uguay. Que bueno, a Legendary ya le conoceréis. Jugador muy, muy bueno, la verdad. Siempre ha quedado muy bien también en los tops del Rivals Públicos. Aquí obviamente yo voy agro porque tengo fuerza vulnerante en la mag. Y ojito, porque él también tenía fuerza vulnerante, como veis abajo a la izquierda. Y me dejó a media placa y media... nada de vida. Y aquí al final nos llevamos... Nos llevamos cuatro, creo. Creo que nos hemos llevado cuatro kills, si no me equivoco. Al final nos hemos llevado los dos dúos, que son súper importantes. Para lo que no lo sepáis, la puntuación era cada kill un punto. Y a partir de X top te llevabas X puntos. O sea, a partir del top 25 eran 5 puntos. A partir del top 15 eran otros 5 puntos. O sea, 10 en total. A partir del top... Del top 10 creo que era. ¿A partir del top 10? No, a partir del top 5 eran otros 5 puntos. O sea, 15 puntos. Y a partir... bueno, y si ganabas la partida, pues eran 20 puntos. O sea, básicamente son 20, 15, 10 y 5. Volvería, tío. Entonces era más importante ahora mismo el tema de... De... De los puestos. Porque no hay bonificación por alcanzar X kills, como vean Fortnite, por ejemplo, en sus días. Lo tenemos enfrente. Que no sé si a día de hoy todavía lo hay, pero vamos. Bonificación por kills estaría bien que lo implementasen también en el competitivo. Tienen fantasma, ¿eh? Meto. A que no se le dé tanta importancia al puesto, ¿sabéis? Meto un poco de fuerza vulnerante. No, se han parado en coche. Obviamente aquí también intentamos ser un poco agro, por lo que os digo. O sea, seguimos teniendo fuerza vulnerante y tenemos muy buena posición. Pues vais a ver ahora tú. Esto es una locura. ¡Se trae uno! ¡Se trae uno de Lely! ¡Se trae uno de Lely! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Qué pena esa! ¿Has abatido? ¡Buenísimo! Aquí la abatimos. Era Power. Ah, no. Era los Vendatic, ¿no? Sí, el compañero de Power, creo. ¿El toma ahí? No tengo placas. ¿Tienes una? Ah, sí, toma. Siempre preguntando. Pillar información, chicos. ¿Quieres ir? Aquí no me fijé yo, pero había un Franco apuntándome. Lo he visto ahora, pero no lo vi mientras jugaba. Sí, están arriba. Y como veis, aquí la gente no falla. O sea, no falla. ¿Sabes qué eran los que se habían tirado? ¡Hostia! ¡Pau! Que me la pegan a mí. No tan el chocolate era el de Milano. También, muy importante. El Gulag es súper importante. Sigue contando también como kill. Es un punto más. Y es súper importante de cara a que, por ejemplo, si tu compañero no tiene 4.000 dólares como tiene Metoz, no tiene la opción de revivirte y está en una situación muy, muy complicada de cara a revivirte, hacer una buena partida y sacarlo adelante. Porque, obviamente, jugar solo versus tú en competitivo es muy, muy complicado. Y lo que os digo, si no tiene tu compañero dinero, estás un poco fuked y por eso es muy importante ganar el Gulag siempre. Y creo que no lo gano, por cierto. Creo que perdí dos Gulag de cinco partidas. Me quedan bien. Y encima uno lo perdí por dejar de disparar, me acuerdo. ¿De fábrica? ¿De dónde? Obviamente, el que sale en el lado del coche realmente tiene un poco más de ventaja por el tema de los flat glitches del coche de kill. Pero bueno, es ir acostumbrándose al Gulag contra pros. Le voy a adelantar un poco. Ahí está. A-N. Con la A-N. Aquí lo pierdo. Y aquí totalmente vais a ver. Me costó verle muchísimo, tú. Me costó verle muchísimo. O sea, el roce literalmente es que ni lo veo ahora mismo en la mirilla de esto. No se le ve, tío. Te lo juro. No le veo una mierda en este lado. O sea, el roce como operador también literalmente os lo quitaba de competitivo. Me parece absurdo, tío. O sea, yo creo que íbamos todo a la lobby con roces. Y es que no se ve nada. O sea, lo podéis ver si queréis a cámara lenta. No se ve nada. No es que no lo he visto. Me ha costado verlo, tío. Y él obviamente en este lado tiene mucha mejor visibilidad que yo de cara al fondo. Ahí sale cómo se puede arreglar. Tengo el fondo más, digamos, blanco y se me ve mucho mejor el cuerpo. Pero en ese lado no se le veía una mierda, tío. Igualmente me mata bien, obviamente. Y aquí está Metos, esperando a que pueda reanimarme y para adelante. Igualmente hay que jugar un poco más safe porque ni hay dinero, ni yo tengo gula. Y tenemos que intentar, por sobre todo eso, jugar más safe. Porque todavía quedan 83 personas, quedan 49 squad, no estamos dentro de puntos y tenemos muy poca skill todavía. Hay gente en piscina, en la fábrica. ¿Me están hablando por aquí? Los del coche se fueron para bondear. Vale. ¿Una plaquita tienes por ahí, hemos dicho? Ah, sí. Aquí, el cadáver está ahí más bajo de placas. Vale, perfecto. Los que hemos matado antes. Tenemos que tener cuidado con los de arriba, tío. Ya. ¿Dónde están? Estaban adelante. A lo mejor se han pirado las placas. Sí, creo que se han pirado. Tenemos camión, en verdad. Creo que siguen arriba, eh. Ah, no los veo, eh, ahora. No los voy a asomar, ¿no? Aquí ya he decidido pillar el fantasma, obviamente. Pues se veía una Galil aquí, tío. No me di cuenta de que había Galil y podría haberme pillado Mac. Va a tener Mac y Galil del suelo. Los veo ahí. Sí, sigo ahí. ¿Veis lo poco que piquean? En plan, en tema baiteo. Como asoman se van, asoman se van, pero por sitios distintos. Para no... No lo sé, la verdad. Para no poderle dar. Voy a intentarlo, pero sin... Sin ponerme en peligro. Hay que tener cuidado, eh. O sea, hay que pillar el camión después para irnos de aquí. Estamos chilling. Voy a venir de aquí, intento asegurar otra vez que no haya nadie. Para coger mis cosas. Marca uno en bombero arriba. Esa máscara me rentaría, la verdad. Y esa máscara, obviamente, hay que cogerla. Están peleando de la derecha, bomberos. Los de bomberos les están matando a estos, tú. Viene un coche, viene un coche. O hay un coche allí parado, bug. ¿Les están disparando? Aquí siempre atento, por si acaso asoma de un momento a otro y me empiezan franca. Los de la caja, estos todavía no han muerto del tir, eh. Y obviamente, de los dos duos que matamos anteriormente, una de esas cajas es el de ellos, así que... Info. También lo que no me gustó mucho de las competis, de las privadas, es que salían muchas fugas inminentes. Creo que aquí salían también. Y básicamente, bueno, la fuga inminente ya lo sabéis, que es como un evento, por así decirlo, que básicamente toda la gente que esté muerta y esté especiando, vuelve a la vida. O sea, incluso aunque haya muerto el equipo entero, podéis volver a la vida. Y obviamente eso en privadas y en competitivo no tiene ningún sentido. ¿Qué hacemos? Yo voy a montar la zona y seguro que haga nos vamos con el canal. Exactamente. ¿Nos vamos a hacer alguna zona camping? ¿Aquí dentro? Sí, aquí. Y cuando cierre nos vamos con el canal y eso. No, aquí realmente era muy abierto. Pues mejor era el de allí. A ver, contigo vamos a estar juntos, por el caso de tradear, porque no tenemos para... No tenemos para autores. Bueno, tú al menos no has ido gulas todavía. ¿Hay gente todavía aquí arriba? Ha caído un gulas, creo, allí. Sí, creo que les han matado a estos. Creo que ha caído un gulas en piscina. ¿Eh? Sí, creo que ha caído un gulas en piscina. Aquí no, pues ni me he fijado yo que había caído un gulas, pero sí, podría ser. Sí, está en piscina, le he visto, allí abajo. ¿Tenido dos placas? Llevo una. O sea, no sé, depende de las que tengas. Voy a comprar. Obviamente aquí ya decidimos jugar mucho, mucho, mucho más safe. Y esperar a que la zona empiece a cerrar, 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 hasta que tengamos que hacer alguna cosa o alguna rotación con el camión. O incluso podría intentar matar a alguien. Estos intentan hacerlas, tío, pero... Ahí enfrente, ¿lo ves? Pero es que puede ser muy jodido por la parte de arriba del aeropuerto. ¿Sabes lo que quiero decir? Escucha, escucha, todo lo que sea cruzar y cae a un high. Es que es eso, tío. Es el problema. A lo mejor cierra y tenemos aquí bandera o algo para hacer, ¿sabes? Me voy a meter las manos aquí de mientras. Tú, tenía tanto frío que me tenía que meter las manos en el sobaco, en el culo y todo, tío. Tenía las manos heladas. Qué frío hacía, tío. ¿Qué tal, chavales? Esto es competitivo de Warzone. Voy a adelantarlo un poco. Como veis, ya aquí empieza... Bueno, la zona ya se cerró. Y sale una bandera justo aquí al lado de la izquierda. Que tardo yo en procesarlo. Es que creo que va a cerrar Pavonjar, la verdad. Cogemos el camino y vamos para abajo. También os podéis fijar en privadas, cuando ya la zona empieza a hacerse más pequeñita, sobre todo a partir de la ronda 3, ronda 4, vais a ver que... Bueno, sobre todo en la ronda 3, vais a ver que va a haber muchísimo vehículo en una zona muy concreta y a partir de eso os podéis hacer una idea de dónde puede llegar a cerrar. Por eso decimos que seguramente cierre por Bonjar, pero realmente a lo mejor la zona final es por esta zona de aquí. Que hay helicóptero, hay coches, seguramente aquí hayan cuatro o dúos, esta zona también hay agente. Entonces, os tenéis que también hacer una idea de cuántos vehículos hay y si realmente puede llegar a cerrar ahí. Porque obviamente, cuanto más vehículos, sabéis que hay una razón por algo, ¿sabes? En tema de las banderas, que hay mucha gente que lo hace y ya sabe cuál es la zona final. Yo cogería camión y me iría aquí en concreto, la verdad. O sea, espérate un momento. ¿Dónde está el puto helicóptero? ¿Ves? Este de aquí. Puede que hayan hecho suficientes banderas como para ir ahí y saber que va a cerrar la zona ahí, pero como quieras, si quieres podemos quedarnos en la marca azul. A ver, vamos a hacer una cosa. Aguantamos esta zona que termine. Exactamente. ¡Bandera, bandera! Me voy a coger bandera, bro. ¿What the fuck? Tardé en procesar, ¿eh? Que había bandera ahí. Sí, porque han cogido la caja. Que se puede hacer aquí. ¿Qué hago en mi puta madre? Obviamente la bandera nos lleva a un lado que es imposible ir ahí. ¿Traigo el camión para acá o no hace falta? Nada, no hace falta. Déjala ahí. Vale. Esperamos esta zona, porque ahora puede cerrarlo en bollar aquí, ¿sabes? Es 50-50. Vale. Aquí a seguir a esperar. Nos vamos para arriba y matamos al equipo desde arriba, tío. Le están tirando la racha encima, ¿eh? ¿Veis lo que dijo Method? En plan, en caso de que, por ejemplo, cerrase donde la bandera y no en bollar, lo suyo sería pusear a la gente que está en esa zona mucho más, digamos, privilegiada, que tiene mucha mejor zona de cara al final, intentar matarlos de cara a tener nosotros la mejor posición para poder intentar ganar la partida. Ya, ya. Es que están ahí peleándose por el loot, tío. Sinceramente, los que tienen franco en esta partida creo que van a tener la ventaja, tío. Más que nada porque es muy campo abierto, la verdad. Ya. Como no cierre en bonjar... Seguramente cierre por bonjar, pero... Mucho vehículo aquí. ¿Te puedo poner franco en las siguientes? Sí, en la esta, 5. Sí, por eso. Estrategia era pura. Si es que... Aquí seguimos avanzándolo un poco. Estábamos esperando a que cerrase la zona. ¡Eh, viene gente! ¡Viene gente, sí! Aquí sí que escuchamos gente. ¡Viene gente, sí! Por nuestra derecha. Justo por la zona de las coronas, en el minimaba, por si lo queréis ver. ¿Tiene espanel? No, no. No. Oye, al final no pasa nada, no os rolléis. Nos quedamos aquí apuntando media hora. Hasta que cierre la zona 3. Para que veáis lo táctico que es el competitivo. Esperamos a que cierre la zona. Aquí. Una batalla en estoraje. Vale, aquí. Tenemos que coger camión e irnos para aquí. Justamente aquí, yo creo. Decidimos irnos ahí, más que nada, porque no vimos que había cantidad de coches muy grande. Y aparte teníamos... Yo creo que con el camión podríamos zonear tanto esta zona como esta. En el caso de que, pues yo sé, tenemos cortas. Yo todavía sigo teniendo balas de fuerza vulnerante. Podemos ir al cara a cara y jugárnosla a tener esa posición. Y lo que os dije, o sea, de cara al final es lo que os estaba diciendo. Que se va cerrando, se va cerrando y parece que va a cerrar un bonje y al final cierra por esa zona. O sea, porque sabéis una idea. O sea, al fin y al cabo, yo digo, de tanto jugar os podéis hacer una idea de cómo puede cerrar una zona u otra. Sobre todo a partir de la segunda zona es cuando más idea podéis llegar a tener de cómo cierra. Porque, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Digamos que de este círculo final que veis aquí, de este círculo blanco. Digamos que hay como cuatro posibilidades de donde cierre la zona. Aquí hay una posibilidad de 25%. Aquí hay otra posibilidad del 25%. Aquí hay otra posibilidad del 25%. Y aquí hay otra posibilidad del 25%. Obviamente te la tienes que jugar en base a tu experiencia. Y a lo mejor de tantas veces que has jugado partidas, te puedes hacer una idea de dónde puedes cerrar. Porque yo qué sé, pues tienes... Yo sé, lo tienes ya en la memoria incrustado. Cómo puede llegar a cerrar, ¿vale? Y por eso decidimos ir aquí de cara a poder rotar de cualquier manera con el camión. Ya sea arriba, abajo o abajo. Un abajo aquí no creo que haga falta. Pero si puedes rotar con camión, mucho mejor. Voy a colocizar aquí. También esta rotación es un poco complicada porque tenemos el camión allí por fuera. Y estamos muy a campo abierto ahora mismo aquí. Un poquito, la verdad. Es malo moverme ahora, tío. Después están todos parados, tío. Espero que lo veáis bien, chavos. Porque ya os digo, el gameplay está sacado del reproductor. Y aquí, según vamos llegando, también vamos pillando información de cara a ver dónde podemos parar o no. O sea, por mucho que hayamos elegido esta zona, tenemos que ver realmente. Y al final elegimos meternos aquí. Y obviamente es un sitio muy bueno realmente, la verdad. Es un sitio muy, muy, muy bueno. Es raro que no haya habido nadie. Y aquí, full camping. Otra vez a esperar a que la zona cierre y saber cuál es la siguiente zona. Y a ver si podemos matar a gente rotando. Ya sea por piscina, ya sea por la derecha o por bonjas. ¿No te gusta? ¿Por qué? Te puedes subir aquí y tumbarte. Obviamente, cuanto más juntos estemos, mejor de cara a poder tradearnos. Vale, top 14, eh. Safe, safe. 25 minutos de partida llevamos, o sea, de gameplay. Tenemos top 5 agresivo total, o sea, me la suda ganar. ¿Sabes? Porque son 5 puntos. Lo que hay que hacer cuando llegamos al top 5 es matar. Es que yo tengo ninja, eh. Puedo rushear la casa esa o si se pone la cosa turbia. Vale, de puta madre. Aquí ya, como veis, estamos top 13. O sea, ya estamos dentro de los 10 puntos. Tenemos 10 puntos más las kills. Llevamos 14 puntos en total, si no me equivoco. Porque meto yo a 3 y yo 1. Es que creo que va a cerrar donde el helicóptero, tío. Va a cerrar para arriba, tío. Es que no creo que cierre aquí. Es que no me suena nada de que esta lobista cierre aquí. Si vemos qué tal el camión... ¿Qué hacemos, tío? Yo pillaba camión. El camión hay que llevarlo. Sí, en el búnker hay 100% gente. Claro, aquí lo que estábamos hablando es de ir al búnker 100%. Aunque solo hubiese un camión, podríamos ir al otro búnker, que es donde está la bandera, y tomar esa posición. La verdad es que sería muy buena idea y es la que nos estuvimos planteando durante la partida. Estoy 100% seguro. Pero podríamos ir a ir a este búnker en concreto, ¿sabes? Que creo que no hay nadie. Ahí hay gente, ¿eh? Yo creo que hay gente aquí. Por este búnker. Pero no en este. El camión este se ha movido aquí, aquí. Están rotando aquí. Intenta matarlo por izquierda. Matando, rotando aquí. Aquí matamos a Chache. Obviamente, al saber que hemos matado a Chache, sabemos que Foti está en la otra casa. Y obviamente tenemos ventaja numérica en cuanto a poder hacer una kill de Free. ¿Sabes lo que os digo? O sea, cuando estás jugando dúo, si matas a su compañero, sabes que estás solo. Lo suyo es pusearles los dos juntos. Eso es lo que voy a hacer, tío. Estar quietos, escuchar y matar. Ya está, no hay más. Los dos saben el de la casa, ¿eh? Sí, lo sé. Hay uno aquí, marca tú el de la otra casa. El del Bounty. No, no, no hace falta. Sí, lo sabemos, lo sabemos. Es que sabemos que hay dos ahí. Se cierra aquí, por Dios. Obviamente, sabemos que hay un dúo aquí y otro... Bueno, un medio dúo aquí, que es el Foti. No está mal el del todo, ¿eh? Yo le rushaba, ¿eh? Yo le rushaba, sí, te iba a decir eso. Oye, por cierto, no lo he dicho, es verdad. No había un 25% de posibilidad. Me raya yo. No era en plan 25, 25, 25, 25, 25. También la zona del medio cuenta. Así que sería 20, 20, 20, 20, 20, 20. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Que me equivoco yo. No está mal el del todo, ¿eh? Yo le rushaba, ¿eh? Yo le rushaba, sí, te iba a decir eso. Yo le rushaba, la verdad. Yo le rushaba, la verdad. Vale, espera, yo rush, diría de ir ya. Cogemos el... Me haces el follow, me haces el follow, va. Es que deberíamos de coger el camión para no perder... ¡Ah, un equipo, un equipo, prende ahí en el bosque! ¿Sin escudo? ¡Ah! ¡Ah! Le pegan. Le da un par. Realmente, esta posición es complicada en el caso de que nos maten de izquierda de la casa. Que se asoman. Aunque no creo que haya gente arriba en la casa. ¿Me ha dado? Aquí este pick es arriesgado, el mío, sin curar. ¿Le podemos cerrar? ¿O qué hacemos? No, no, vente, hay que ir a las casas de enfrente. Está solo el tío, es el Foti. Exactamente. Vale, voy ya. Voy ya contigo. He tenido ninja, ¿eh? Sí. Jóratela tú. Aquí le dejo yo que vaya él solo porque tiene ninja. Buenísima. Nos hacemos... No era Foti, así que nos cargamos a un dúo... Tienes aquí un cara en caso, tú. Si quieres. Hay más que avanzar. ¿Por qué no cojo el chaleco? Dale, voy a cerrar puertas. Soy tonto, ¿qué me pasa? Se va para arriba, se va para arriba. A por él, a por él, a por él. Voy a ver que no salte. Está arriba aquí. Se tira, se tira, se tira. Cuarto. Buenísima. Buena kill. Aquí, obviamente, hicimos buena compenetración en el sentido de... Él sube arriba, yo espero abajo y así le hacemos un... Así decirlo, un bukake. Aquí sí que cojo esto. Nos cogen el camión nuestro. Hay que intentar matarle, hay que intentar matarle, ¿no? ¿O qué? Aquí, obviamente, se nos queda en una zona muy buena. Matamos a Berry y TV, que es un jugador muy bueno también. ¿De la zona de la caja, más o menos? Llevamos 4 y 7 kills, si no me equivoco. O 5 y 3 kills. En total, usado 8. ¿Dónde? ¿Qué, Bonti? Dime, que tira ataque aéreo si quieres, ¿eh? Ahí, justo. Sí, hay uno tonto de este avión. ¿Lo he tirado? Aquí, obviamente, tiro el ataque aéreo porque, básicamente, la zona está cerrando, quedan 8 segundos, sabemos dónde está el tío y podemos zonear con el ataque aéreo, que, obviamente, también es arriesgado porque podemos tener gente que nos está apuntando de los edificios de derecha, de las ventanas. Pero, igualmente, por zonear. O sea, igualmente, ya tengo, para la parte final, me lo podría haber guardado, sinceramente. ¿Dónde cierra, dónde cierra? Me lo podría haber guardado para el final, sinceramente. ¡Camión, camión, camión, camión! Hubiese sido también clave. Y aquí yo ya, 100%, yo ya sabía que tenemos que coger el camión y ir a la zona del búnker, que, como veis, literalmente cierra. Esperamos, pum, cierra, búnker. Y aquí ya decidimos ser super agro. Super agro significa ser super agresivo. Y, básicamente, es coger el camión, irnos rápido hacia la zona del camión y hacernos al dúo que esté ahí sí o sí y tener toda la posición de la parte final del mapa. Obviamente, esta rotación, si os la hacéis y matáis al dúo de aquí arriba, me extrañaría mucho que podáis perder la partida. Es que es muy complicado, más que nada porque tenéis una posición súper privilegiada, tenéis zona para ocultaros, zona para hacer hack, glitch, etcétera, etcétera. Podéis ver absolutamente todo. Y por eso decidimos ser super agresivos y super rápidos a la hora de derrotar, porque es súper importante. En cuanto cierra la zona, hay que hacer ya la rotación lo más rápido posible para que no te pillen rotando tarde. ¡Camión, camión, 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 ya! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Están arriba en búnker, ¿los ves? ¿Allí arriba? Ahí ya confirmamos que son dos. Obviamente, intento ir por el lado que menos visión puedan tener, que es esta de aquí de la izquierda, para que no le puedan dar tanto a Metozo a mí. ¿Vamos por ellos? ¿Los toneamos? Aquí lo hacemos súper, súper bien. Muertos, buenísima, coño. Tenemos zona, tenemos zona. Encima ellos no tenían ni armas, o sea, estaban aquí de chill, sin armas. Tenemos zona, brother. Ve lo que digo, este hacklist es muy, muy, muy bueno de cara al final. ¿Qué te marcas? ¿Qué te marcas, por fin? Voy. Tenemos dos camiones, coges tú un y yo otro, ¿vale? Aquí me acuerdo yo, por ejemplo, del dúo que estábamos disparando al principio, que salía de piscina. Que si os acordáis, pues me pegaron un francazo y yo estaba también con el franco del suelo pegándoles. Entonces, ahí yo pensé, o han ido a la casa de aquí de enfrente, o van a intentar rotar lo más rápido posible a nuestra zona. Porque es lo más lógico. O sea, lo más lógico sería rotar 100% a nuestra zona, ya que es la zona siguiente y la zona 6. ¿Lo veo a izquierda? ¿Lo veo a izquierda? ¿Rotando? Se pone a dar vueltas el cabrón ese. Yo por atrás, y antes de agarrarse en Cancún. ¿Tienes escudo? Está súper bien cubierto, estoy en los árboles. Me cago en subida, ¿eh? Tío, que no le doy. Aquí aseguro a curarme con la máscara, espero tiempo. El del franco es el compañero de él. Aquí el movimiento, para que no me puedan dar. Aquí tira una piña, muy buen abatimiento ahí de Metos. Matamos a Znatic Lomba, que creo que era el compañero del otro de Znatic. Muy buena rotación con el helicóptero, por cierto. Aquí ya estamos 1 vs 2, estamos 2 vs 2. Intento matarlo, intento matarlo, un momento. Y aquí obviamente no tenemos mala zona, pero tampoco tenemos la mejor zona. O sea, como veis, la zona safe es donde hay uno. Y nosotros tenemos que rotar. Obviamente yo me la juego a quedarme aquí y Metos se la juega a rotar con el camión. ¿Por qué hacemos eso? Hacemos eso sobre todo para que se centre la atención sobre todo en el camión y yo pueda intentar matar a alguien que esté intentando centrar la atención en Metos. Un allí. El camión, camión. Me ha dado francazo, me ha dado. Tiene TMR. Van a petar el camión, eh. Te lo veo. Sin escudo, casi abatido. Abatido, abatido, Metos allí. Estunea, abatido, Metos allí. Muerto. Y aquí he ganado en la partida. Sí, sí, pero que después no cuenta la partida, chavales. Hicimos en total 14 kills, que está de puta madre. Como veis, el daño muy bueno por parte de los dos. Hicimos el mismo daño. Obviamente aquí el número de kills individual de una persona o de otra del equipo es indiferente. Aquí lo que más suma es el tema del daño. De cara a poder hacerse la doble o el dúo o el trío o lo que tú quieras, como lo quieras llamar. Pero lo más importante sobre todo es el daño y lo que estábamos haciendo hasta ahora. O sea, para que veáis cómo es más o menos una partida competitiva. Y para que veáis, 14 kills son 14 puntos más la win son 25 puntos. O sea, en total hicimos 39 puntos en esa win que encima no valió. Y la que se repitió, encima Recreen ganó la partida del hijo de puta. Así que por eso yo creo que más que nada, sobre todo Recreen se llevó el top 1 y nosotros nos llevamos el top 3. Que encima hay en una de las partidas que voy a subir también, bueno, de resumidas, los que quedaron top 2, quedaron top 2 por una doble al final del mapa, tú. Que fue una locura, o sea, se hizo la jugada de 1000 dólares cada uno, el hijo de puta. Y bueno, eso. Básicamente, esto es una partida competitiva, profesional. Espero que os haya gustado el análisis. Cualquier cosa que os haya parecido curiosa o cualquier pregunta que tengáis me la podéis dejar en los comentarios. Espero que os haya gustado. Me gustaría saber si os gustaría que trajese este tipo de partidas analizadas. Ya no solo mías, sino de otros participantes, ya sea Recreen, a nivel también americano. Que por ejemplo ahora el jueves 21 de enero también juegan un torneo de privadas los americanos, de tríos, no es de dúos. Me han dado permisos hasta ahora Aidan, Haskers y Tommy para poder retransmitir las partidas en directo y también analizarlas posteriori. Así que muy agradecido por Yoastres, a ver si consigo que me den permisos más otros jugadores interesantes. Y nada, si os gusta este tipo de vídeos analizando las partidas competitivas, porque yo creo que es lo que más gusta. El tema sobre todo partidas competitivas, porque las partidas públicas, por mucho que tú analices una partida, ya sabes que no estás jugando con gente de tu nivel. O gente superior o incluso un poquito peor y no es tan equilibrado y obviamente no es tan entretenido de ver para mi gusto. Y eso, si os gusta el vídeo, ya sabéis, me lo podéis dejar en los comentarios, en forma de like. Si no os gusta dejar un like y decirme por qué no os ha gustado. Y si no estáis suscritos, por favor suscribiros y activar la campanita para más contenido como este. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo como yo lo disfruté del torneo. Y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Piu!